Para buena gente, vamos a probar la demo de PULS. Bueno, más o menos, a ver, ya estoy ejecutando, capturar, ventana, PULS DEMO, ahí. En teoría esto es cortito, esto va a ser unos 10 minutitos o algo así, ¿vale? Solo puedo jugar la 1. Configuración, por favor. Tecla de clic, mantén presionado. Vale, ganada de película. Alcimente de FPS, está bien, vale. Lo voy a jugar porque me hizo un vídeo sobre esto Zarok, que conozco de hace tiempo. Y dijo que esto es lo más terrorífico que había jugado en este año, en 2024. Y yo he visto el vídeo y digo, es que no... Estos son los típicos juegos que se califican como espacios liminales, ¿vale? Son sitios vacíos. La cuestión es que aquí... Uff... Esto va a ser durillo. Un momentito. Ganada de película. Tras evaluación cromática. Eh... El cabecio de cabeza, no, por favor. El FOV, súbemelo. El FOV al 90. Temblor de cámara. Temblor de cámara. Temblor de cámara. Temblor de cámara, tío. Pero es que así te cargas la diversión. Ah, sí. Bueno, correr más. Esto es una piscina. ¿Me puedo meter en el agua? Sí. Va un poquito como el culete. Vale. No sé que habría por el otro lado. Esto es otra piscina. ¿Me puedo meter en la piscina? Sí. ¿Sí o no? ¿Me puedo meter en el agua? Sí. Sí. Pero no puedo sumergirme. ¿Hay escalera por allí para subir? Parece que sí. Bueno. Pues me parece... Me va muy lento, tío. Me va a 3 FPS. Me va lentísimo. Aquí otra pull. Con un pasillito. Vamos a intentar ir por... Dios, qué mal va. Vamos a bajarle... Vamos a bajarle la de esto. Dame, no. Sí, no. 1.280 por 1.260. No. 1.400 por 1.080. 1.600 por 1.240. Qué mal se ve, tío. ¿Cuánto es lo mínimo? Bueno, lo mínimo no. 1.280 por 1.800. No. 1.280 por 1.720. Venga, sí. Ya, no tiene presionado. Vamos a quitarle cosas aquí porque es que es feísimo, tío. Distorsión de lente. Ah, aeración cromática. Gran de película. Oclusión ambiental. Vamos a quitarle mierda porque es feísimo, sí. Mira, ya mejora un poco. ¿Cuánto? 600 FPS. Vale. Ya ha subido. Vale, supongo que esto es un mapa. Claro, si uso este mapa es por donde empieza y por donde termina. No tengo ni PUT. Vamos por aquí mismo. No está oscuro. Sí, así sí se mantiene a 60 FPS. ¿Hay algo por aquí? Por aquí otra piscina. Pues vale. Vamos a tirar por aquí. Y mi pregunta es, ¿tónde está la parte del terror? Vamos a tener que meternos por agua, por lo que parece. Vamos a tirar por aquí. ¿Que dónde está la parte del terror? Porque esto es un paseo. Esto es un walking simulator. Pone en la descripción que aquí hay monstruos. O sea, nada puede atacarme, nada puede matarme. Ahí hay un túnel. Un túnel muy oscuro. Pero quiero echar un vistazo. Es que me siento más cómodo. Me voy a correr todo el rato. Mientras no se canse el buen hombre. Tiene mucha luz. Vale. Más que juego de terror, yo entiendo que esto es un juego de laberinto. Porque... ¿Para qué van a encontrar la salida sin ninguna indicación? A ver cómo lo hacemos. Está cansado. Por la respiración yo diría que es una mujer. Esto es un tobogán. ¡Ah! Un tobogán. Guay. ¿Me puedo tirar por el tobogán? Bueno, mejor lo que te puede matar. Por aquí ya hemos pasado antes. Sí. Por aquí ya hemos pasado antes. Lo único que te puede matar es que vayas demasiado rápido. Que te canses por agotamiento. Por aquí tiramos antes. Sí. Creo que por aquí. Le tiré por aquí porque creo que por aquí había el... No, por aquí no está el mapa. Vale. Pero recuerdo este agujero. Este agujero será un tobogán. Aquí no hay nada. Vale. Algo está vibrando. Porque sí. Están mis huellas de antes. Estas son mis huellas, por cierto. Pues entonces... ¿Por aquí hemos tirado antes? Por aquí creo que no. Vamos a tirar por aquí arriba. Vale. Eh... Creo que la demo se termina aquí si te tiras por aquí para abajo, eh. Podemos probar. Pero no creo que se termine ya la demo. O no. O sí. ¿Qué quiere decir? Que no camine por aquí? O que no corra? O como vale. No sé. Me parece más un laberinto que otra cosa. Me voy a tirar por el hueco ese. A ver si se termina la demo y hablamos un poquito. A ver si me acuerdo. Me voy a poner esta pobre tal. Hay algo ahí verde. A ver. ¿Qué es lo que es? No. Parece como si esto fuera una piscina gigante y esto fuera un trampolín, ¿no? Si. Esto es un trampolín. Arriba el trampolín. Muy bien. No, no, no. No. Ah, no me deja. Vale. Guay. Pues nada. Ahora hay que seguir buscando. ¿Y eso no ha dado miedo? Hmm. No. Tendré que buscarlo aparte del mapa Bueno, vamos a tirar aquí un buen rato A ver, ahora estaros aquí en el vídeo de... No, también, el tema de que esté vacío De los ruidos que escucha Es como se mueve el agua El agua está de puta madre, colega Yo quiero una piscina así Yo voy a ir mientras ganas de... Está escuchando algo y una moto cae en la calle Me llama la atención El ruido de una moto, que sea en la calle Que los ruidos de este juego Vale Aquí tampoco me he estado todavía Vale, colega No puedo saltar Me gustaría llegar hasta ahí La cosa de esa era... Escucha ruidos como si hubiera alguna cosa más Pero es que el problema es que no hay nada Y seguramente ese ruido será alguna gilipollez Pero ahí parece que hay un camino A ver, otra vez se escucha por ahí Y un pato Hola, pato Hola, pato Te vas a tirar en el alto mía No, ¿verdad? Pues dos o menos No, 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 no No, no, no No, no No, no Lo malo es que esta piscina no pudiera ser real, porque con la poca profundidad que tiene y algo así la gente se tiraría de lo alto de la escalera y se mataría. Tendrías que tener una piscina con muchísima profundidad para durar una escalera así y poder saltar con un trampolín. Me marea un poco este juego. Me está empezando a doler la vista. ¿Me puedo tirar por este tubo? ¿Me puedo tirar por este tubo? No me lo puedo tirarme. ¡Sí! ¡Puedo! ¡Yupi! No puedo girar la cámara. ¡Hombre! Primera vez que hemos podido meternos debajo del agua. ¡Qué guay! O sea, podéis usar los tobogaños. Vale, guay. Vale, sigamos por aquí. Y por aquí no hay nada más. Hay que meterse por el agua otra vez. Me gustaría hablar de ciertas cosas sobre el terror. En concreto sobre otro juego con agua que sí tiene terror, no como este. Pero como hay tanto ruido prefiero no deciros nada. Ya hablaré en un luego. Me alguien limpio bajo el sangre por los idioma. Porque si me creas que esto... Lem�는 con el Áf separate por los jugamos. En concreto el agua que se ha quitado con un objeto que se aguardó. Y al chase de una manera ahí... Que empieza a venir para la cruz. No los hordes que usamos con insectos. Hay un cartel verde por ahí Salida ¡Oh! Encontré, guay Por aquí Por aquí Pero... ¿Salida de salida del fuego o salida de...? Lo bueno es que no se están repitiendo la sala, que al fin y al cabo parece que estamos yendo hacia algún sitio ¡Ah! ¡Un trampolín! O sea, ¿me puedo tirar por ahí ese trampolín también y se termina la historia? ¿Cómo va el tema? Vamos a tirarnos, vamos a tirarnos Suicidación Quiero suicidación No puedo llegar hasta ahí No llego Bueno, pues nada Sigamos entonces por acá Es aquí Let's go Y me maté Pues vale, tío A B Mi opinión sobre esto es una puta mierda Sinceramente Terror Ninguno Esto no tiene terror Ninguno ¿Qué es ahí lo que da terror? Todos son iguales Varías Cada uno un laberinto distinto Pero realmente todo es exactamente igual ¿Sabes lo que da terror? Su náutica Su náutica está bajo el mar Y tú escuchas ruidos Escuchas ruidos de un montón de cosas Y algunas de esas cosas Son depredadores Y algunos de esos depredadores Son letales Y tú entras por ciertas zonas Y empiezas a escuchar ruidos Y es Hostia Aquí hay un Segal Aquí hay un Reaper O sea, aquí hay un Leviathan Reaper Que me va a cortar por la mitad Tira por atrás Pero primero Recuerdo una zona en la que entras Y dice Hay mucha Se detectan múltiples formas de vida En Leviathan Seguro que quieres entrar aquí Y es No, no se me ha perdido nada aquí Vamos a dar media vuelta Te acojonas Y te das media vuelta Aquí no hay nada que acojones Hay otros juegos así Que son espacios liminales Y también tienen monstruos Ahí sí tiene alguna cosita Porque tú escuchas cosas Y son de cosas que te pueden matar Vale, pero esto Los juegos estos que no tienen nada El tema de los espacios liminales es Tío, que os fumáis Para que penséis que esto da miedo Sensación de incomodidad Lo puedo llegar a entender Pero ¿Miedo? ¿Terror? Esto no da miedo a ninguno Esto es una tontería En fin Quería jugarlo solamente por ver No sé Por sentir el tema de los espacios liminales A ver qué me sentía para mí Pero a mí me parece una gilipollez De hecho lo que estaba buscando Era cómo usar los toboganes Yo quería nadar en esa piscina Ojalá un sitio así Ojalá un sitio así de verdad Coño, iría de piscina en piscina Probándolas todas Y los toboganes ¿Y el trampolín este en el que te matas? Bueno, ese no Pero los demás sí En fin, venga Veamos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!